Bueno mi gente, de la otra cara sobre la mesa, le tengo aquí un servicio público, porque esto es para ayudarte para ti que me estás viendo. Si tienes problemas, estás cansado que tu carro se te caliente y eso saca por el techo cualquiera, pues yo tengo aquí el número uno, el experto que te arregla o te vende un radiador nuevo. Jerry, ven acá. Oye, Jerry está aquí trabajando, está duro. Mira, con esto, estos no son radiadores, ¿verdad? ¿Qué es esto? Sí, estos son radiadores, pero son radiadores, estos son equipos industriales. Ah, ok, ok. Y eso es de aquí, de la cárcel de Ponce. ¡Wow! O sea que toda esa gente también que tengan este tipo de maquinaria, Jerry también aquí le da el servicio. Y oye, quiero agradecerle, yo estoy bien contento, y a Lenny Sánchez está bien contento, el boxeador a Lenny Sánchez, porque tenía un problema, tenía un tostón con su carro, se le calentaba y lo dejaba a pie cada rato, y este caballero le arregló el radiador. Jerry, la gente que nos están viendo, como un servicio público, si tiene radiador de plástico, de aluminio, no hay problema, tú se lo arreglas. Aquí damos todo el servicio, aquí tengo almacén, el almacén más completo, el área sur. O sea, si el radiador no tiene ese paro, tienes uno nuevo. Y si es arreglarlo, se arreglan radiadores plásticos, de aluminio, de cobre, todo tiene solución. Si no lo hay, lo inventamos. Ya saben, tienen que venir para acá, para los números uno, oíste. Nuestro amigo Jerry, aquí en la calle Villa, donde están ubicados, frente al cuartel de la policía. Frente al cuartel de la policía, Cool Auto Radiator, calle Villa 328, al ladito de Ortista y al Center, frente al cuartel de la policía. ¿Y el teléfono para llamar? El teléfono es 787-843-6144 y 787-614-4588. Así que no hay más nada, mi gente, vamos a darle un nocao a esos radiadores y a esos carros que te están dando problemas. Así que nocao, un nocao para ti, charlatán. Parte del trabajo que hacemos aquí también, hacemos mecánica general. Este hombre está bregando ahí ahora con un racampinion. Bregamos también parte de mecánica de motores y hacemos mecánica liviana. Así que aquí lo tenemos como el aceite, tres en uno, de todo. Esto es parte del inventario que tenemos de radiadores de auto. Esto es uno de los vanes, tengo tres vanes aquí, sobre 500 radiadores de caja y en total como 1500 radiadores. Todo tipo de radiador. Si no lo tenemos, se lo conseguimos. Esto es parte de eso.